Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa, necesidad de tu espíritu y de tu presencia, oh Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, luché como soldado, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, sumérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, sumérgeme, sumérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme, en el río de tu espíritu, sumérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme, en el río de tu espíritu, sumérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme, en el río de tu espíritu, sumérgeme, sumérgeme, en el río de tu espíritu, 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 Gracias.